Caramba Le ajusta el tornillo, le ajusta la biela y la dentadura de la cremallera Le ajusta el balero, le ajusta el pedal, ni con manivela quiere funcionar Caramba mi vecino no me deja dormir con esa maquinita por allá y por aquí ¿Por qué hace tanto ruido cuando prende el motor? Que hasta tiembla la casa con su revolución Caramba mi vecino no me deja dormir con esa maquinita por allá y por aquí ¿Por qué hace tanto ruido cuando prende el motor? Que hasta tiembla la casa con su revolución Le cambia bujías y el carburador y sigue fallando todo su motor Le chupa la bomba, le echa gasolina, ni con empujones todavía camina Chiqui 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 chan, chiqui chiqui chan, chiqui chiqui chiqui' se pasa la noche Chiqui 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 ch Chiqui 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 ch ¡Gracias por ver el video!